Mientras tanto... Mientras tanto... ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma en estos creces de palo! ¡Bruja madre, desplazada! ¡Venga, venga! ¡Ayúdenme niños! ¡Vamos! ¡Flap Tornado seleccionado! ¡Flap Tornado desplegado! ¡Flap Tornado! La bruja madre ataca a los duendes y los transforma en un cerdito nalgón. Mientras tanto en el otro lado rey esqueleto manda a los esqueletos a la chamba. Los esqueletos no sienten con pajas y atacan la torre. Mientras tanto en el otro lado rey azul se defiende con un poderoso tornado de los rompemuros y un poderoso duende. Esto se tiene que celebrar con una emotiza insana. ¡Y vean eso! Los espectadores tampoco se quedan atrás y lanzan su emotiza insana. El rey azul lo aprovecha rápidamente y lanza una poderosa bruja. Sin embargo el rey rojo está muy enfadado y lanza un poderoso cohete. El cohete va cayendo a toda velocidad y explota. La bruja sigue avanzando y no le hace caso y aparece otra bruja nocturna. Los espectadores no pueden creer lo que está pasando. El rey rojo se intenta defender con un poderoso tronco. Sin embargo las brujas son muy poderosas y tumban la torre. ¡Y el rey rojo está muy furioso! Mientras tanto los espectadores no se quedan atrás y la lanza la emotiza insana de su vida. ¡El duende gigante no tiene ganas de chambear! ¡Y la bruja va a sacar un buen pago! ¡Y el ganador es el rey azul! ¡Recolector de marca barata! ¡Ya verás, perro! ¡Te prepararás a la justicia! ¡Barril de esqueletos! ¡Marca! ¡Vamos, chicos! ¡Oh, no! ¡Pobre montapuercos! ¡Tornado! ¡Yo me encargo de él, dragones! ¡Barril de esqueletos! ¡Barril de esqueletos desplegado! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Nosotros también iríamos! Los esqueletos pensen al mago. ¡Sin embargo aparece otro mago, y una pandilla de duendes! ¡El rey azul prepara la defensa con un padroso dragoncito eléctrico! Y rápidamente revisa sus cartas y ahora sí va a lanzar al poderoso Mega Caballero Ahora sí, el Mega le pega más caras al mago Mientras tanto Reyes le prepara al poderoso estilo de Juxxu Juxxu, vela de Juxxu y le pega al cazador Mientras tanto el Mega Caballero no lo deja pasar al príncipe El Montapuerco aprovecha y sale corriendo Sin embargo lo congelan y lo atacan Las arqueritas tienen mucha chamba Pero su hermanita las está apoyando a las dos Sin embargo las arqueritas no pueden más y derrotan a una Por si fuera poco aparece el mago y le tira una Fireball El Tornado arrastra a los dragones El mago tiene problemas Y el Mega Caballero toma venganza por las arqueritas Aparece el príncipe y ataca al Mega El rey Azul aprovecha y lanza a los poderosos dragones a esqueleto El Mega derrota al príncipe Ahora sí, ¿cómo va a defenderse el rey rojo? Los dragones destruyen al cazador Y el Mega Caballero no siente con pajas y salta a la torre Mientras tanto en el otro lado el Montapuerco Llega a la torre de princesa Pero ahora sí lo derrotan y el rey Azul gana El Mega Caballero no siente con pajas y salta a la torre de princesa